Cada vez que tú te vas se va contigo el sol en esta calle y a lo lejos te disipas se me va rompiendo el alma y tu nombre en mil pedazos me salta por los aires y otra vez el tiempo se escapó Cada vez que tú te vas me abogo en este mar de las palabras presas de las viejas formas en la cárcel del silencio condenadas al olvido en la galería de los sueños que alguien me robó no puedo parar el tiempo de tu adiós no puedo cortar las alas de tu amor no puedo mirar tus ojos sin ardor no puedo besar tu boca sin pasión Cada vez que tú te vas escapa mi razón en un vagón de mercancías sin destino por la vía de tus besos y un oscuro sentimiento va de pasajero y de maquinista corazón Cada vez que tú te vas se duerme tu canción en un hotel de carretera sin estrellas con un bar de madrugada y un pianista trasnochado rompe con nostalgia en sus viejas manos nuestro amor no puedo parar el tiempo de tu adiós no puedo cortar las alas de tu amor no puedo mirar tus ojos sin ardor no puedo besar tu boca sin pasión Amém Añadir Gracias.